Y el de educación como un derecho, eso fue uno de los temas que hoy se estuvo charlando durante el día, la educación como un derecho de los ciudadanos, pero también un deber del Estado. No es que el Estado se pueda ir desentendiendo esta problemática, porque a veces parece que el Estado se quiere desentender. Entonces atiende otras problemáticas, pero resulta ser que el problema de la educación no lo atiende. Y eso está claro, seis veces nos hemos sentado en la mesa de discusión salarial, nunca, nunca se sentó el ministro de Educación. En lo educativo se cruzan también los debates acerca de la realidad nacional y todo lo que nos atraviesa. Cuando uno habla de lo salarial, también habla del derecho de educación, y cuando uno habla de los derechos de educación, también está hablando del problema de la inclusión y del Estado en general, de nuestra sociedad y de todo lo que falta.